Música Señorita cámbiame molesto por favor que es a las 5 de la tarde del medio que tenía espacios ahora, me dijo que me podía guardar un espacio a las 5 de la tarde Música 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 ¿Qué pasa? ¡Májate! Me llamo la ambulancia, me estoy c***ando wey ¡Llama a una ambulancia, en serio! ¡Llama a una ambulancia, señorita, en serio! ¡Por favor, llama a una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia, nada más! No creí que eso fuera tan grave ¡Señorita! ¡Me estoy c***ando! ¡Señorita! ¡Llama a una ambulancia! ¡Por favor, una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! ¡Es horrible! ¡Señorita, por favor, una ambulancia! ¡Nos agotá! ¡Llama a una ambulancia! No, no. ¡¿Me m***as?! ¡No, no, no, no! ¡Una ouýbe, señorita! Una ambulancia, por favor ¿Qué pasó? De policiota Policiota Policiota